Música Pero yo creo que los resultados han sido bastante similares Pero sí, estoy muerto y justo ahora empieza a salgar El agua en Dios Música Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Ahora mismo estoy grabando este vídeo Después del vídeo anterior que habéis visto Que era el de probando por primera vez el Zwick Y ya veis la sudada que llevo O sea, el calentón que nos hemos pegado Con McAnally O sea, tenemos que averiguar quién es este tío Porque lo que andaba no estaba ni medio normal Nos han metido en la subida, en la Epic Com de Zwick Como casi 7 minutos Por lo cual ya estoy ya súper pegado Pero bueno, el caso es que como os había dicho en el anterior vídeo Ahora en este vídeo vamos a probar un poco Qué test de FTP podemos hacer a través de la plataforma Zwick Para poder hacer en casa una estimación de cuál es nuestro estado de forma Y con eso poder configurar nuestros sombrales de potencia para poder entrenar mejor Y luego lo que haremos es este mismo test, lo trasladaremos a un test de campo Es decir, un test de 20 minutos FTP también en un puerto de forma progresiva y también en subida Pues para ver qué diferencia de datos hay Tengo que decir que el calentón que me he pegado en el entrenamiento anterior Va a afectar muy negativamente a los datos de FTP que voy a sacar aquí Así que también en el próximo test de campo que haga Voy a intentar también de alguna forma simular esa fatiga que traigo de antes Para que los datos puedan ser los más precisos posible Así que dicho esto, ya tenemos ahí preparado Tanto la bicicleta, como el potenciómetro Como también la propia aplicación de Zwick Para hacer el ramp test que nos marca aquí Así que lo dicho, ya hemos configurado el FTP en unos 270 vatios Que calculo que es más o menos por donde andaré Empecé, como ya sabéis, con unos vatios de unos 249 vatios en 20 minutos de media Posterior, después de dos semanas de entrenamiento Conseguimos subirlo a algo más de 300 Pero sí que es verdad que entre medias he estado con una bronquitis No he podido entrenar todo lo que me ha gustado Así que yo intuyo que ha bajado un poco este test de FTP Así que lo dicho, vamos a montarnos en la bici y a ver qué tal sale Ya estamos sobre la bici Así que vamos a arrancar el entrenamiento Arrancamos aquí el entrenamiento Le damos a montar, esperamos a que cargue Y fijaros que aquí me pone un poco cuál va a ser el progresivo que vamos a llevar Un minuto 100 vatios, un minuto 120 Y así vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo de intensidad Hasta que no podamos más y realmente caigamos exhaustos Pues ya estamos ya sobre la bici Vamos a arrancar este test FTP Vamos a arrancar también el Garmin para tomar los datos Aquí también nos está marcando los datos de vatios Y aquí tenemos la pantalla Entonces nos da la bienvenida Nos dice en qué consiste el test Y entonces ahora inicialmente vamos a tener que hacer un calentamiento de 5 minutos Bueno, pues ya veis que ya hemos arrancado este test FTP Entonces nos dice que tenemos que rodar fácil Un minuto a 100 vatios Pues en este caso Vamos a intentar ajustar la potencia No vamos a empezar a derrochar vatios Y así tenemos que rodar un minuto Bueno, pues primer bloque Terminado en 3 2 1 segundo Y automáticamente ahora pasamos A otro bloque de un minuto a 120 vatios Pasamos A 140 vatios Ahí seguimos También podemos ver los datos aquí Ahí vamos Ya veis que poco a poco se va poniendo más duro Llevamos por 160 vatios Y conforme se vaya haciendo duro también grabaremos menos Así que bueno, estamos intentando Ser lo más precisos posibles Con los vatios que nos marca Lo he dicho para decir Que aquí no hay que derrochar nada Ser posible Así que En 25 segundos Pasaremos a 180 vatios Que esto no parece Pero ya se va poniendo más duro cada vez Como veis Subimos a 200 vatios Ahí va Vamos a intentar no pasarnos 200 vatios Llegamos poco a poco Ya, seguimos Hay que subir un poco Vamos ya a 340 vatios Y esto ya Debida a ser duro duro 185 de pulso Así que Aquí os dejo Y dejo a la otra cámara grabando Ya acabo Buen calentón A ver que tal los resultados 20 minutos después A ver que tal Hemos acabado Bueno Pues después de darle un poco la vuelta al cuerpo Todavía con la sudada del siglo Ahora cuando entramos aquí a Zwift Nos marca que nuestro FTP es De 304 Lo cual Si realmente ese es el FTP que tenemos Me consola decir que no estamos tan mal Así que Lo dicho El siguiente test que vais a ver en este vídeo Va a ser en campo En un puerto que ya conocéis Que está al lado de mi casa Anda, cérrate 6 kilómetros Al 5-6% así más o menos Bastante constante Así que A ver que datos nos da Ahí el FTP Lo dicho Ahora nos vemos Bueno Pues ya estamos ya automáticamente En el día siguiente Y como os he dicho Ahora Vamos a coger la bicicleta de carretera Ya veis que también Esto lo voy a grabar desde la GoPro Para no estar derrochando vatios Y vamos a ir al puerto que tengo aquí Al lado de casa Anda, zárate 6 kilómetros Al 6% algo así Y si por lo que sea Lo hago en menos de 20 minutos Tengo para poder continuar Un poquito más duro Eso sí Lo tendría para poder continuar Los 2 kilómetros Así que Lo dicho El objetivo es Establecernos en unos vatios fijos 280-300 Por ahí estará la cosa E intentar Mantenerlos estables Durante 20 minutos Siempre acabando Al máximo De nuestras posibilidades Así que Lo dicho Vamos para abajo Haremos un pequeño calentamiento Y empezamos Con este test Bueno pues ya hemos empezado El test Y ahora lo dicho El objetivo va a ser Pues intentar estar Estables Es pillar un dreadlock A los 300 vatios E intentar mantenerlos Durante 20 minutos Ahora mismo veo que Voy un poco por encima Por lo cual tendré que bajar Un poquito Una cosa a la que me estoy dando cuenta Es que Me resulta relativamente Complicado Mantener unos vatios estables Sobre todo en puertos Que Aunque parezca Que es una pendiente muy constante Al más mínimo cambio Sobre la pendiente Pues ya lo notas Y o se te dispara Los picos para arriba O Se te van para abajo Pero bueno En este caso Tengo aquí apuntado La potencia media En 30 segundos Que es la que Estoy intentando mantener Entonces aquí Por ejemplo Suaviza un poco Y toca acelerar el ritmo Para poder mantener Nuestros vatios constantes Que Ya veis que me han caído Hasta 236 Pero bueno Otra vez recuperamos Ya veo Ya ha pasado el ecuador Empieza a costar un poco Pero bueno Todavía hay margen 180 de pulso Y le seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! 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 Si, si, estoy bien, estoy bien No, que estaba haciendo un test Que estaba haciendo un test De esfuerzo Y tenía que llegar muerto Ahora me he quitado Tenía que hacer un test de esfuerzo Y tenía que llegar al límite Bueno Ya veis He llegado exhausto De hecho se me ha hecho largo Me han sobrado 20 segundos Pero yo creo que Los resultados Han sido bastante similares Pero si Estoy muerto y justo ahora empieza a sagrar El agua en Dios Bueno pues eso Luego he compartido los resultados Bueno Ya habéis visto que ya se ha destapado todo el pastel Ya sabéis exactamente ya Cuántos vatios mueve Odey Cuántos vatios kilo mueve Odey Y sobre todo también Pues qué diferencia hay Con respecto a hacer un estudio En indoor Digamos Con el Horeca Y a través de la plataforma Swift Concretamente con el Ramtest Y hacer uno En un estudio De campo Los datos que han salido Realmente ya veis Que no hay diferencia significativa Entre una y otra Y yo creo que al final Pues estos datos Están contaminados Por ciertos factores Que ahora vengo a comentar En el Ramtest Me salió Según lo que me dijo Swift Que mi valor FTP Era de unos 304 vatios Lo cual creo que no está Nada mal Y sin embargo Luego al día siguiente Cuando hice el estudio De campo En la subida En ese puerto De 6 kilómetros Al 6% Pues me salió Un valor FTP De 292 ¿Por qué esta diferencia De datos? Yo creo que Digamos estos datos Pueden venir Condicionados O contaminados Por dos factores Uno Que el Ramtest Si quitamos los 5 minutos De calentamiento Al final Me llevaron Como unos 15 minutos Y es posible Que mi tolerancia A la fatiga O al menos A estar rodando En esas intensidades Pues sea menor Que el estándar De la media Con el que calcula Swift Pues estos sombrales FTP Por lo cual Yo creo que ahí sería Un poquito menor De lo que Me ha marcado Porque realmente No estaba entrenando Nada del otro mundo Pero luego Si por ejemplo Tenemos en cuenta El estudio que hice En campo Pues el hecho De que el terreno Sea un poco más irregular El hecho de que También venga Con cierta fatiga Del test Que habíamos hecho El día anterior Y que luego Por otro lado También En el minuto 16 Ya estaba pidiendo La hora Y los 20 últimos Mejor no hablamos Que me sobraron Absolutamente Pues yo creo Que si tuviéramos Que tener un valor Medio de referencia Para saber Cuál es mi FTP Actual Pues sería una cosa Entre medias De los dos Que como curiosidad Hay una página web Que se llama Swift Hacks Que como no sabía Hasta qué punto El valor que me estaba Dando Swift De forma automatizada Era el correcto Pues me puse A investigar Para ver Más o menos En base a los datos Obtenidos del RAM test Pues cuál podía ser Mi FTP Entonces yo cogí Metí ahí El peldaño Que había completado Íntegramente Dentro del RAM test Y cuánto había hecho Del último peldaño En el que había dejado Incompleto Y con eso Realmente me salió Un FTP De 300 vatios Lo cual yo creo Que sí que estaría En esos límites De un poco Por debajo De lo que salía En indoor Y un poco Por encima De lo que salía En campo Así que estas son Las conclusiones De este vídeo Espero que te haya gustado Este vídeo Que le des a un like Sobre todo también Si queréis seguir viendo Vídeos por el canal Pues con esta elaboración Tanto en nivel de contenido Como también en nivel de edición Y sobre todo también Que lo compartáis Si os ha gustado Y que os suscribáis al canal Así que dicho esto Ya antes de despedir el vídeo Me gustaría que me dijieras También en los comentarios Que valor FTP Habéis estado manejando Más o menos Este año Y cuál sería Vuestro objetivo Pues de cara A futuros retos O el año que viene Directamente Y nada Tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!